Hola gente de Protocultura Llega fin de año, un fin de año bastante particular de un año bastante particular, un año obstaculizado un año limitado en estrenos, un año que nos ha dejado sin salas un año de mierda para hablar mal y pronto pero no por ello nos deja sin un balance a nivel títulos de películas que hayamos visto y lo poco que habíamos podido ver en salas y lo mucho que acapararon el streaming tomando obviamente el mantel que obviamente no pudieron ocupar las salas cinematográficas así que obviamente aquí a continuación te voy a pasar los 5 los que son para mí los 5 mejores títulos que vi en todo este año antes de empezar creo necesario aclarar que 4 de los 5 títulos son películas de 2019 pero que se estrenaron acá en el 2020 entre enero y marzo de 2020 la temporada de premios, todo lo que es temporada de premios y que fue también poco antes de que la pandemia, la cuarentena y el aislamiento y el aislamiento obligatorio entraran en plena vigencia también obviamente creo necesario aprovechar la oportunidad para más o menos rescatar lo poquito lo poquito que sí pude ver en cines y sí pude disfrutar porque si bien vi películas en streaming durante 2020 muchas fueron o cumplidoras o directamente malas y la idea de hacer un top 5 como la gente es que sea de películas que realmente te motivaron que realmente te emocionaron así que he dicho este preámbulo vamos a mis 5 elegidas I'm thinking offending things o pienso en el final juega con el punto de vista narrativo no sólo manipulando la creencia del espectador sobre quién nos está contando la historia sino desde qué punto en el tiempo lo está haciendo aparte plantea dicho desafío para hablar de temas como la idealización la frustración, la depresión el arrepentimiento y el temor al paso del tiempo es una película que no pasó desapercibida fue elogiada, atacada, debatida es una experiencia que se queda con uno mucho después de su visionado y en un panorama cinematográfico que cada vez apuesta más a lo seguro eso representa una victoria para Charlie Kaufman Uncut Gems es una nueva ratificación de que cuando Adam Sandler se pone al servicio de un autor en vez de buscar ser el dueño de la pelota puede ser un muy buen actor pero más allá de la lograda labor interpretativa de Sandler Uncut Gems es un guión sólido con un desarrollo de personajes despiadado en su retrato de los defectos que puede ostentar el carácter humano aparte cuenta con un manejo de la tensión que no da tregua todo esto por no decir una afilada labor técnica en la que destaca su montaje y su diseño de sonido Aunque pone un claro énfasis sobre las diferencias de clase lo que hace destacar a Parasite está en cómo presenta la idea de los planes que tenemos los seres humanos y cómo raras veces estos salen como esperamos También pone el acento sobre la necesidad de pertenecer a una cultura que prefiere lo foráneo, lo de afuera a que lo propio por cuestiones no más profundas que la de la apariencia exterior Bong Joon-ho, aparte de haber concebido esto hábilmente en el papel supo llevarlo a la pantalla con una puesta en escena por de más detallista y afilada El caso de Richard Jewell es un Clint Eastwood conmovedor y crítico que pega justo en el corazón un drama intenso sobre la repercusión de las acusaciones falsas así como el rol que juegan la prensa y las autoridades en el esparcimiento de esos rumores Si hay algo que te hace querer a este personaje a pesar de algunas actitudes medio extrañas es cómo a pesar de todo el daño injusto que sufre a manos de las autoridades y la prensa él quiere seguir siendo una buena persona ese policía que quiere proteger a todos que es capaz de dar su vida si es necesario Es un viaje de aprendizaje más que de cambio rotundo pues es la historia de cómo Richard descubre que hay quienes toman ese deseo de proteger como la plataforma para ostentar poder valiéndose de acciones cuestionales para conservar ese poder Porque es una película que utiliza el concepto de un film de época para explicar cuestiones actuales porque ilustra al arte como manifestación de amor, recuerdo y conexión porque muestra al arte de la pintura hasta en el último de sus detalles todo el proceso que requiere hacer un cuadro el perfeccionismo la atención al detalle donde cada encuadre es una pintura en su uso del color y en su composición por tener un erotismo tan inteligente como sutil que está presente no solo en el beso más apasionado sino en acciones sencillas como el atado de un corset Se suponía que esta película se iba a estrenar en salas durante los 2020 y de hecho fui a la función privada poco antes de que se desatara esta pandemia de mierda que le costó a esta película su estreno argentino No tendría que estar en esta lista porque tampoco desembarcó en los servicios de streaming por lo menos al momento de hacer este video pero yo la vi en este año la disfruté en una sala de cine y en un momento donde la experiencia cinematográfica está peleando su batalla más dura creo necesario romper las reglas y rescatar el momento más sentido más hermoso que vive en CIE en una sala de cine durante todo el año y le corresponde con mucho mérito el primer puesto en esta lista Y esas fueron mis elegidas del año 2020 mi top 5 de elegidas te dejo mis redes sociales en Twitter e Instagram como arroba balestrasanti también me puedes encontrar en Spotify y en YouTube con el podcast anamórfico donde hago críticas de cine y hablo de temas relacionados al cine así que seguime seguime en ambas plataformas y no solo sobra lo único que queda por decir es desearte una feliz navidad un próspero año nuevo y que esta pandemia del demonio se termine de una buena vez así vuelven a abrir los cines y podemos volver al que es para más de uno nuestro hogar lejos de casa todo lo mejor gente cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!